¿Faltan 5 para las 12? Para nada, para nada. Y por otro lado te cuento que el aceite de canola Kroll es el aceite virgen más saludable porque te ayuda a reducir el colesterol. Es muy rico en vitamina E y también es apto para celíacos. Mira. Hoy vamos a cocinar unas brusquetas mediterráneas. Con un pan de campo vamos a cortar rebanadas y las rociamos con un muy buen aceite de canola saborizado con ajo. Las vamos a mandar al horno y una vez que se tostaron las vamos a frotar con un diente de ajo para darles más sabor. Le ponemos rúcula, tomates secos y parmesano. Un poquito más de aceite de canola saborizado con ajo que además de ayudar a reducir el colesterol es el más bajo en grasas saturadas. Pimienta y a disfrutar. Kroll. Sabor a vida. Kroll. ¡Gracias!